Vamos a invitarlo al acordeonista de Los Chávez, que en su momento fue el bandoneonista de Seferino Torres. Así que vamos a recordar viejos tiempos cuando el amigo Orlando Chávez tocaba el bandoneón junto a Seferino en cuantas bailantas recorriendo por todo el país. Así que vamos a compartir el escenario con nuestro amigo Orlando Chávez, acordeonista hoy de Los Chávez, pero que va a recordar esos tiempos cuando agarraba este fuelle y lo hacía sonar como solamente él lo sabe hacer. Así que vamos a ponerle melodía para todos ustedes para que bailemos, disfrutemos en esta hermosa fiesta. Seferino Torres, Orlando Chávez, el bandoneón, le va a poner música para todos para que flote en esa pujaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay,情况! ¡Oh, chamamé, viejas, pero que noche de serenava! ¡Al bailar con la guayla, levanta la polradera, el talón de mi alfargada! ¡Muena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar el baile! ¡Vamos! 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 Y por si alguno quisiera probarme así como soy pesante total estoy dispuesto para cualquiera total el fiel lo confiero será tal igual vaya dura no conoció pesadura jamás mi cabo de ciervo en cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco en si el otro es punciaguno el mío tampoco es ocho compartiendo el escenario con Seferino Torres un amigo de Montiquemado y sigamos enganchando un poquitito más a ver a ver ¡Vamos! 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 Llamané correntino nacido en los rancheríos Te conocí en mi niñez entre tiro y entre vero Y que lindo es ver con vos paisaje del mundo entero Bien balanceado, bien balanceado se baila esto compadre Arriba, 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 arriba Oh, acá está así Hay que agrandar el patio, hay que olvidar las venas Y que sigamos bailando Arriba, arriba Otra más Así se mueve, así se mueve, bien balanceado, bien balanceado Choque, 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 choque Bien apretadito, bien apretadito por favor No se me amontone, no se me amontone No destino es Amigo López Toda su familia Agradecimiento por la fiesta hombre Y enganchamos, enganchamos uno más Seferino Torres El estandarte santeño Monte quemado Santiago del entero En una fiesta de campo va llegando una bonanza Es Roberto Carreón Preparado para la bailanza Y en la zona de bandera es paisano agricultor Y de mogote montañador Y este puesto es donde quiera Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!